La cuarta carrera A medio cuerpo por fuera el 4, Hanfo A la cabeza por fuera se viene desempeñando el 6 Mardi Gras, a dos cuerpos corre el 8 Alcaflor, cuerpo y medio, cierra marcha el número 9 Crazy Music, 720 para el disco, el 5 Seeking Life, medio cuerpo de ventaja en su busca por fuera el 7 Brujita Carioca, a tres cuartos de cuerpo mejora por fuera el 6 Mardi Gras, a medio cuerpo corre el 2 Joel Ivana, a la cabeza mejora el 3 Risk, a dos cuerpos castigando el 1 Gate to Win, tres cuartos de cuerpo corre el 4 Hanfo, 400 para el disco, adelante el 3 Risk, las de la cuarta ya están en la recta final 300 para el disco, el 3 Risk, dos cuerpos y cuarto La sigue por fuera el 6 Mardi Gras, tercera ubicación para el 7 Brujita Carioca, a los últimos 150 metros, adelante el 3 Risk, cuerpo y medio en su busca Acorde, Mardi Gras en los últimos 70 metros El 3, Risk Cuerpo y tres cuartos gana la cuarta Y cruzaron el disco Juventud,ema con el 1 Tres cuartos gana la cuarta Entonces, missed-t resigulonse Tres cuartos, flipping-te Y cruzaron el Hilgrama cos